El informe Miranda al Sur de Real Instituto Ercano pone el foco en temas como el yihadismo o la inmigración. Sobre el primero, el estudio concluye que ha crecido el número de personas de origen norteafricano que se radicalizan y que tienen como destino principal Siria. En cuanto a la inmigración, el informe analiza los datos de inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla, en donde se constata que la cifra de llegadas se ha disparado en los últimos años. Sobre este asunto, el informe también se detiene a analizar la importancia de la cooperación con Marruecos, ya que de no existir esta, las llegadas serían incluso más numerosas. Sobre economía, el estudio es claro al afirmar que la sostenibilidad económica, demográfica e identitaria de Ceuta y Melilla corre en peligro a medio plazo, principalmente por el crecimiento de la población que no viene acompañado de un crecimiento económico. Además, el informe no logra entender cómo, casi en 2015, Ceuta siga sin pertenecer a la unión aduanera. Por otro lado, el análisis también determina que se está produciendo una marroquinización étnica que por el momento es más pronunciada en Melilla, un fenómeno que se explica por el incremento de las tasas de natalidad y nucialidad. Según el Instituto Elcano, Melilla sería, muy pronto, si no lo es ya, una ciudad básicamente árabe, y Ceuta le seguirá los pasos. Una evolución que provocará, dice el estudio, una gran fractura social.